Nudo de Valle Estrinje Es un nudo marinero que se utiliza para firmar un cabo con rapidez a un pasamano, a un poste o a una argolla. Cogeremos el cabo, lo pasaremos por encima del pasamano, el chicote por debajo y por encima del cabo. Repetiremos el mismo proceso, por encima del pasamano, por debajo y lo mismo que hemos hecho en este firme, ya tenemos hecho el nudo de Valle Estrinje. Este nudo es un nudo que permite ajustar fácilmente la longitud, tanto achicar el firme como alargar el firme. Es un nudo como todos los marineros, un nudo firme, mucha firmeza, pero muy fácil de desmontar, que es lo que busca todos los nudos marineros. Tiene la cualidad de su rapidez y su montaje, y que aguanta muy bien en una tensión continua. Uno de los grandes defectos que tiene este nudo es que, por ejemplo, la tensión continua la aguanta muy bien, como podéis ver, aguanta perfectamente, porque es un nudo de sangre. El cabo, cuando pasa por estas dos cuerdas, hace presión y mientras más presión hay, más firmeza tiene el nudo. Pero, si nos fijamos bien en este punto, cuando el firme no es estable, como puede ser en la amargadura de un barco, y se mueve, veis como el chicote va retrocediendo y va dando pie al firme, llegando incluso a desmontarse el nudo. ¿Vale? ¿Cómo solucionamos este problema? Muy fácil. Cuando tenemos ya el nudo ajustado y hemos medido bien la distancia del firme, cogemos el chicote y le haremos un medio nudo. Haremos un medio nudo que lo desplazaremos y lo pondremos de tope. Eso anularía el retroceso del chicote y que se afloje el nudo de vallestringes. Eso es una forma, la forma más normal que se hace cuando se llega al barco y se hace un nudo como este de vallestringes. Se tira al cabo, se aprieta, se prepara, ya se tiene hecho el nudo, ya se tiene hecho el nudo, se mide el firme, se lleva al sitio donde nos interesa. Y una vez que detenemos el sitio donde nos interesa, apretamos y dejamos la distancia asegurada. Entonces, si nos ha sobrado todo este chicote, haremos una gaza y apretaremos. Haremos una gaza y apretaremos. Aprovechamos todo el chicote para quitarle el desplazamiento en el caso de que el cabo tenga movimiento. Y este es el nudo de vallestringes. ¿Vale familia? Venga, espero que os haya gustado. Hasta luego.